Hola casineros, hoy venimos con otra clase para los ladies y boy style Estilo de hombres y de mujeres y esta vez nos vamos con el chachachá Como dije también en la clase pasada, guárdalo que lo vamos a utilizar prontito, prontito, ok? Así que nos vamos hoy con el chachachá, vamos a hacer el chachachá dentro del paso básico del casino, ok? Pues nos vamos allá, entro, estamos en el paso básico 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, chachachá y 1, 2, 2, chachachá, 5, 6, 6, 6, 6, 7 y de vuelta al paso básico, ok? 1, 2, 3, 5, 6, 7, ok? Pues es eso, es muy sencillo, ahora les voy a explicar como lo hago para los que nunca lo han hecho Estamos en el paso básico, 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿Dónde se hace el chachachá? Sencillo, el chachachá se hace en la pausa Se hace en la pausa del 4 y en la pausa del 8 Entrando y saliendo en la pausa del 4 y del 8, ok? Entonces, 1, 2, 3, 5, 6, 7, chachachá 1, 2, mi última pierna fue la izquierda, 2, con la derecha empieza mi chachachá Chachachá, la última pierna fue la izquierda, ahora viene la derecha detrás 5, 6, chaachachá, se acabó De ahí, directo al paso básico otra vez 1, 2, 3, 5, 6, 7 Recuerden que esto va tanto marcando el 1 delante como marcando el 1 que sería la derecha detrás, ok? En el caso de las mujeres es lo mismo, 1, 2, chachachá, 5, 6, chachachá Lo que hago aquí lo puedes cambiar y es lo mismo, ok? Y esto vale también para el mambo que hice la clase pasada para todos, señores Solamente tienes que virarlo y adaptarlo a tu paso, ok? Pues bueno, volviendo, estamos aquí, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, chachachá 5, 6, chachachá, ok? Chachá como el nombre del paso, el nombre del baile lo indica Y por eso fue que se llamó chachachá, es por el sonido que hacía Este movimiento en el piso, ok? Chachachá, pac, pac, pac Es 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, y el paso, ok? Es solo esto, ahora como hacerlo correctamente y que no te dañes también, entienden? Lo haríamos de la siguiente forma Lo ideal sería pararnos un poquito en puntilla de pie y hacer un plié Es decir, al mismo tiempo que nos estamos parando en puntilla, hacemos un pequeño plié Estamos protegiendo la rodilla y estamos protegiendo también nuestros talones, nuestros pies, ok? Nuestros tobillos, todo, ok? Porque esto no es la forma correcta de hacer, por ejemplo, 1, 2 El pie ahí como en planta, bam, bam, bam Y las rodillas ahí estirándose, bum, y golpeando todo eso contra el piso Esa no es la forma correcta de hacerlo, ok? La forma correcta de hacerlo es adquirir esta posición Miren como están mis piernas No voy a quitar el móvil para que no Para que no se vea bulto ni nada Ok? Miren, esta es la posición correcta de hacerlo Miren como juegan ahí Y mis músculos ahí son los que están ejecutando Como yo estoy protegiendo mis tobillos, mis pies Como estoy protegiendo mis rodillas No es... Ok? No sé si en la cámara se sentirá el piso temblando Ok? No es la forma correcta de hacerlo Esto es un piso para bailar Tiene el problema, pero depende también de donde lo hagamos Igual, no es la forma correcta Hágase donde sea, ok? Entonces, lo ideal sería hacer 1, 2, cha, cha, cha 5, 6, cha, cha Ven como lo camino Ven como me protejo Pam, pam, cha, cha, cha Y pam, pam, cha, cha, cha Ok? En vez, se ve hasta mejor Porque es la técnica del baile Que no hacer 1, 2, 5 5 Ok? Hasta en el estilo Se nota Se ve el cambio seguramente Yo lo siento en mí Ok? Entonces, lo ideal señores Cuando están bailando Es hacer Voy a hacer el paso gladiado Para que lo vean mejor Ok? 1, 2 Cha, cha, cha 5, 6 Cha, cha, cha Ok? Lo notan ahí? 1, 2 Cha, cha, cha 5, 6 Cha, cha, cha Y 1, 2 Cha, cha, cha Y 5, 6 Cha, cha, cha Ok? Así es como lo haríamos Ahora, ¿cómo lo mezclamos? Ya lo expliqué Vamos a hacerlo ahora Con el paso básico Vamos a ver 1, 2, 3 5, 6 7 1, 2, 3 5, 6 7 Y 1, 2 Cha, cha, cha 5, 6 Cha, cha Y de vuelta al paso básico 5, 6 7 1, 2 3 5, 6 7 Y 1, 2 3 Cha, cha Desde el 1 1, 2 Cha, cha Cha 5, 6 Cha, cha 1, 2 3 5, 6 7 1, 2 3 Cha, cha Cha Y 1, 2 Cha, cha Y 5 6 Cha, cha Cha Y 1, 2 3 5, 6 7 Para las mujeres Es lo mismo Igualito que el hombre Ahora, ¿qué hacemos con los brazos? Aquí es donde muchos se me trocan A veces Porque me hacen una cosa como Cha, cha Cha Así que parece que están trotando ¿Ok? Cuando estamos bailando Y esto ya lo he tocado en clase Cómo se mueven los brazos Con el paso básico del casino Con el paso básico de la salsa Como lo quieran llamar ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Ya eso lo tengo en una clase anteriormente Si eres nuevo en el canal Pues mira a ver lo que hacen los brazos Ahora, ¿cómo adaptamos esto? Al paso del cha, cha ¿Qué hacemos con los brazos? Sencillo 1, 2 En el cha, cha, cha Los brazos se quedan En la misma posición Cha, cha, cha Y 5, 6 Cha, cha, cha Mira como los brazos se quedan en mi posición Es como Ahora me viene a la cabeza Estos 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 Videocassettes Cuando se rayaban ¿Sabe? Que la imagen se queda como Eso Así mi tico Es como Es como que te quedaste Te quedaste ahí Congelado No congelado Pero te quedaste ahí como rayándote Ahí en el disco Eso es lo que hacen los brazos 1, 2 Me rayé 5, 6 Me rayé Y el paso otra vez 3, 2 5, 6 7 Y 1, 2 3 5, 6 Cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha, cha 1, 2 3 5, 6 7 1, 2 3 Cha, cha, cha Con el no 1, 2 Cha, cha, cha 5, 6 Cha, cha, cha Y 1, 2 3 Cha, cha, cha Otra vez 1, 2 Cha, cha, cha Y 5, 6 Cha, cha, cha Y 1, 2 3 5, 6 7 Mira como me paro de puntilla 5, 6, 7 1, 2 3 Cha, cha, cha Con el no 1, 2 Cha, cha, cha Y 5, 6 Cha, cha, cha Y 1, 2 3 5, 6 7 Más suave 1, 2 3 Cha, cha, cha Bien 1, 2 Cha, cha, cha Y 5, 6 Cha, cha, cha Y 1, 2 3 5, 6 7 Bueno Este fue el cha Cha Sencillito Pero que le va a dar un plus Que no tienes ni idea A tu estilo En cosas que vamos a hacer Más adelante Así que Espero que la disfrutes Practicalo hasta que te quede bien No te confíes No te creas que porque se ve sencillo Ya lo tienes Hazlo Mírate en un espejo Hasta que te quede bien Ok Hasta que se te vea bien A ti Y nada Esto fue todo por hoy Bailadores Nos vemos En la próxima clase Y recuerda La práctica Hace al maestro Nos vemos Chao Chau Chau